Y lo hicimos en lanzamiento en la ciudad de Pobreza con la presencia del señor presidente. El alcalde de Pobreza y yo ya están instalando 20 escuelas de desarrollo. Y eso solo pasamos 2 o 3 meses. Pasamos 2 meses, pasó eso. O sea que trabajamos en equipo, aquí no hay ningún criterio político que prevalece. Es un criterio de desarrollo total. Total, desarrollo total. Ustedes pueden preguntar a ellos cómo es la comunicación y el trabajo que tenemos. Esa es la idea, para que continúe este plan. Porque como son líderes importantes en sus municipios. Y que podrían continuar sirviendo en sus municipios. Podrían ser ejes fundamentales a que el plan continúe trabajando. Nosotros no sabemos lo que va a pasar en el último momento en avión de extrema. Pero lo importante es que este plan llegue el gobierno a que llegue. Del partido que sea, el plan continúe. Y ustedes, nosotros, somos los que tenemos que pelear por que eso sea así. Porque el plan no puede decaer, es para 28 años y tiene que renovarse después de cada 28 años. Pero esto es lo que permite que nosotros estemos tomando decisiones por la región. Antes no existía este instrumento. Esta plataforma social de toma de decisiones. Ahora con recursos.